Aquí está la MXCJ96. Buenas tardes, oficial. Me presento con mucho gusto. Buenas tardes, ciudadanos. La raíz de la resistencia. Somos defensores... Así es. Somos defensores del pueblo oficial. Quería ver por qué el acto de molestia hacia el ciudadano. Para el casco y la falta de licencia, caballero. Pero usted no es capacitado para pedir documentos, oficial. Únicamente es la mostración. Tampoco. No es su jurisdicción, oficial. Buenas tardes. Soy defensor del pueblo. Estamos en contra de las arbitrariedades. Ya nos conoce la ciudadanía oficial. No tengo gusto de conocerte. ¿Cómo te llamas? La raíz de la resistencia. Sí me conocen todos. No se lo quiero decir. Exactamente. ¿Usted cuál es? ¿Usted tiene alguna acta de intimidación o algo así? Todo bien, todo tranquilo. ¿Están de acuerdo en estas arbitrariedades de la policía? Si usted está de acuerdo... Estoy hablando con la señora. Ah, yo te pregunto. Si usted está de acuerdo. Si usted está de acuerdo con esta situación. Esta es una arbitrariedad, un abuso. Porque la policía está para cuidarnos, no para hacer funciones. A partir del 4 de abril, para conocimiento de los ciudadanos y de la gente que nos ve en las redes sociales. A partir del 4 de abril, únicamente personal autorizado de infracciones son los únicos que pueden hacer este tipo de labores. Pero ustedes están de acuerdo, nosotros nos pasamos a retirar sin ningún problema. No, no, no. No habíamos sabido. Nosotros tenemos 3 o 4 sujetos. Nada más para que usted lo sepa. Ajá, sí. Pues compañeros, el oficial no tiene nombre. Sí, le apoyemos y nos pasamos a retirar sin ningún problema. No sé la manera en la que se podría apoyar. No sé la voz de los oficiales, ponerlo a disposición ahorita, poner a disposición ante la... Autoridad, sí. Vamos a leerle sus derechos. En este momento, en base al artículo 16, párrafo 5 oficial, la detención ciudadana oficial. Le digo con muchísimo respeto, ¿eh? Pues, ah, pues el oficial nos está amedrentando con que nos manden oficiales. ¿Cómo creen? No es su labor del oficial, no tiene nombre. Así es, ciudadano. Compartan y difundan este video. Gracias a las 140 personas que nos están viendo en vivo, compañeros. Con este oficial, aquí está su patrulla. Así es. Usurpación de funciones. Pues así es, compañeros. Nos encontramos aquí en Gran Canal. Felicitamos a los ciudadanos que le avienten para adelante, porque nos hemos encontrado ciudadanos que no quieren que los apoyemos. Le vamos a leer sus derechos ahorita al oficial, que no se identifica. Bajo el artículo 42, tiene la obligación de identificarse el oficial. Dile que tenemos apoyo aquí en este lugar. Oficial, en este momento le voy a leer sus derechos. Pues el oficial se retira. ¿Qué es el motivo de su detención? Usurpación de funciones. No es su trabajo. Usurpación de funciones. Pues este policía está para cuidar al ciudadano, no para estar chingando a la gente. Ya estamos cansados. Así es. Tiene derecho a guardar silencio. Y tiene derecho a declarar el caso de hacerlo, señor. O será asistido por su defensor ante la autoridad competente, señor. Tiene derecho también a hacer del conocimiento a un familiar o persona que desee los hechos de su detención y el lugar de custodia en el que se halla en este momento. Yo, Ángel García Bubulandia, lo voy a poner a disposición por usurpación de funciones ante la autoridad correspondiente, señor. Para que se le quite y para que no se esté burlando de la ciudadanía. Nosotros conocemos nuestros derechos. ¿Cuánto eres? Se sigue burlando. Entonces, marquen el 911 para que vengan a la autoridad. Asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mira, esto es lo que queremos hacer. Poner a disposición a las autoridades corruptas como este señor. Y en este momento está arribando la MX087C1. Buenas tardes, oficial. Pónganse ahí en línea para que evitemos algún accidente. Pues así es, compañeros. Ya estamos cansados, de verdad, este tipo de arbitrariedades. Y lo digo con todos sus palabras. Y no es posible que sea de asuntos internos. Mira, no es posible que vengan. Por primera vez. Así es. Después de tanta reunión que hemos tenido en asuntos internos. Por primera vez llega Asuntos Internos. Qué gusto. Buenas tardes, oficial. Me presento ante las cámaras. Ángel García, defensor del pueblo. Ya hemos tenido distintas reuniones en asuntos internos. Qué bueno que llega la unidad correspondiente. Porque sabemos que son situaciones que no le corresponden al oficial. No se identifica. Pues hemos, a partir del 4 de abril, por parte de la jefa de gobierno. No, únicamente personales autorizados de tránsito. Son los que están, por parte de la jefa de tránsito. Hemos invitado siempre, en repetidas ocasiones, que le pedimos a los oficiales. Mira, ya le están regresando los... Los documentos. Ya le regresó, ya te regresó el documento. Pues el oficial no es su jurisdicción. Ya lo sabemos, compañeros. Pregúntale, y ahí documento, por favor. Todo lo que queremos ser, pues nada más que sea... Pues así es, compañeros. ¿Ustedes qué opinan de esta arbitrariedad para ustedes? No es su jurisdicción de los policías, pararte ni siquiera. Ahora, ¿en dónde queda la constitución y en dónde quedan los derechos inalienables, compañero? No trae nombre visible. Pues lo vamos a poner a disposición, base al artículo 16, párrafo quinto. Así es, compañeros. Los felicitamos por echarle para adelante. Hay ciudadanos que se sienten no sé qué y no quieren que los apoyemos. Así es. Más que nada es el hartazgo, ¿no?, de los ciudadanos. Así es. Únanse a la resistencia. Ahorita les vamos a pasar el número de... Así es. Oye, hermano, ¿cómo ves que se burlaba el oficial? Que yo, ¿quién era? Que si yo le iba a poner a disposición. Dale, dale la... No quiso. Él tiene que ver un elemento de tránsito. Y luego, aparte, ¿qué le estoy diciendo? Que si te identifique... No se quiere indivindicarse la playa de mí. Que si te identifique, como le estaba hablando también con el oficial, no le pregunto. Señorita, es con mucho respeto. No es para que vea que no se tiene que burlar del ciudadano, ¿eh? No por no conocer los derechos. Compartan, compas, compartan y difundan, por favor. Esta es nuestra nueva página, ya que en la otra nos lo hackearon. Pero, pues, aquí está la muestra de que le estamos echando para adelante. Aquí está la placa de asuntos internos. Nosotros nos parecemos asuntos internos ciudadanos. Porque no es posible que nosotros hagamos mejor el trabajo que el de ellos mismos. Así que, no sé, ya somos asuntos internos ciudadanos o algo así. Por el estilo, compas. Pues se burlaba el oficial y lo vamos a poner a disposición aquí. De la autoridad competente. Me voy a dar mi número para la gente que requiera apoyo. Pero necesitamos que la gente le eche valor. Como él, así es. Imagínate, venimos, se molestan algunos ciudadanos, hermano. Como si nos hicieran un favor. Y nos dice que él lee también la constitución y que le gusta defender a la gente. Así es. Que se unan a la resistencia. Mi número es de la raíz y de su servidor. 5535-8127-67. Me da gusto que hayan llegado asuntos internos de manera inmediata. De verdad, qué buena labor. Vamos a poner al oficial a disposición, tras la autoridad correspondiente, para ver qué sanciones se le aplican al oficial. Para que los oficiales ya no estén haciéndole al juego de estar perdiendo el tiempo. Los oficiales tienen que estar en las calles. Se le aplican a los robos. Eso tienen que hacer los oficiales. No estar viendo labores de tránsito. Si traen o no traen casco. Está bien. Un llamado de atención es por su seguridad de que traer casco porque está en riesgo su vida. Pero no es su... Pero ya que estén viendo y sacando un billete, eso no es. Así es. Si que les llamen la atención, invitamos a la ciudadanía a que traiga casco. Licencia, tarjeta, placas, todo. Nadie por encima de la ley. Pero que el oficial haga labores, eso no está permitido ni aquí ni en China, ¿eh? Pues así es, compañeros. ¿Cómo ven a este servidor público? Bueno, pseudoelemento porque burlón todavía el oficial. Burloncito. Ya llegó a asuntos internos y pues nosotros seguimos defendiendo al pueblo. No trae nombre. Su nombre no lo trae visible. ¿Quién sabe su arma? Imagínense nada más. ¿Qué tal y que ni es policía? ¿Qué tal y que su patrulla es clonada? No sabemos, compañeros. ¿En dónde queda la constitución y en dónde queda? Pues nuestros derechos no podemos permitir que nos los estén pisoteando. Compartan y difundan estos videos, por favor. A la gente que se quiera unir y que ya esté harta de tanta corrupción. Márquenos, pero márquenos para unirse a la resistencia y no para dejarse. No para nada más marcarle a Bubulandia. Oye, Bubulandia me detuvo. No, compañeros. Ya aprendan también a defender sus derechos. No es posible que sigamos permitiendo y nos quedemos de brazos cruzados permitiendo. Por eso este es un ejemplo para todos los ciudadanos que lo vamos a poner a disposición. Vean automáticamente ya se puso su nombre, el oficial. Bubulandia. Bubulandia. Permíteme tantito. Ya se puso automáticamente el nombre, el oficial. No trae placa en su moto. Ah, miren. Mira. Para el ciudadano. Nada más para que vean. No es posible que el oficial se ponga a hacer labores de tránsito y vean. ¿Qué pasó con predicar con el ejemplo? No, predicar con el otro. En placa, hoy le damos a ver si trae licencia de conducir. Así es. Y ya se puso el nombre y su número de placa. Señor, le queremos que el oficial, así como pide documentos, que no es su labor, le queremos pedir como ciudadanos que se denuncie con su, para conducir, ¿cómo se llama? Licencia. Por favor, aquí. La licencia de conducir la villa y su teléfono. Sí, por favor, la queremos ver aquí en vivo y en directo. Estamos a nivel nacional. Tenemos 3.500 personas en vivo. Muchas gracias a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Su amigo, señor Ángel García Bubulandia. Vamos a ver que esté en orden. Nadie por encima de la ley, siempre lo hemos dicho. Y volvemos a acceder. Va a sacar la digital como siempre. Imagínate, un ciudadano no se la permite en digital, ¿eh? Es el oficial J. Garay Z. Con placa 822860. 100. Esta es el siguiente documento. Esta es... Esta... ¿Jóven? ¿Cuál es esta? Esta no me acuerdo. Llegan más policías, compas. Más policías sin el nombre, vean nada más. Esta también es de la dirigente operativa. MXC A18. MXC C46. Acérquense, compas. Se va a hacer una resistencia chula aquí. Acérquense, por favor. Aquí están los demás oficiales. Pues, se van a querer llevar la moto como de costumbre, compas. Aquí ya estamos documentando las placas por cualquier cosa. Porque ya sabemos cómo amedrentan estos policías. Llevándose las placas. Llevándose las motos, perdón. Acérquense, compañeros, por favor. Pedimos el apoyo. Sí. Sí. Ustedes están sentiendo. Quiero presentarles con el elemento para saberlo aquí en vivo. 3,5 personas en vivo. Ciudadanos atentos con lo que va a pasar en este momento, ¿eh? ¿Qué va a pasar oficial? Coméntenos para la gente que nos den la resistencia. ¿No ha mostrado su tarjeta de su licencia? ¿No ha mostrado su licencia? ¿Por qué no trae? 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 Placa. Placa. ¿Por qué no trae? Porque ellos sí pueden dar encima de la ley. Si vemos lo que hemos pedido en asuntos internos que todos al margen. Nadie por encima. Entonces, porque ellos sí, se pueden pedir casco, barquita, o sea, todos ellos pueden andar así. Vamos a chicar la otra motocicleta. Les dicen potros, ¿no? Pues su placa media. Si están dando una placa así como motocicleta, ¿cómo lo ponen? ¡Lo chingan! Así es, compadre. Esa patrulla bien grabada, hay que grabar el de Viva Zapata. Sí, sí, sí. Graba tú también en tu celular. Empiecen a grabar todos. Pues así es, compadre. Nos encontramos, acérquense todas las resistencias, compadre. Aquí estamos, nos encontramos tres compañeros de la resistencia. Y pues, no es posible, compadre. Vean, ya llegó otra patrulla, nosotros no pedimos el apoyo y, pues, nada más, de asuntos internos sí lo pedimos, pero de otras patrullas no. Y sabemos que ellos son del sector del oficial que, pues, es grosero y prepotente. Es lo que necesitamos como pueblo, echarle para adelante. Graba, hermano, graba. En vivo, ¿sí sabes grabar en vivo? No, es que no traigo rato. Más policías, más policías. ¿Qué va a proceder para la rata? Para la rata, así es. ¿Aquí está? ¿Cuánto debería llevar a la luna? Ante una situación, ¿ves un último justicia para el ciudadano? Ante una situación, ¿ves un último justicia para el ciudadano? Mira, más elementos. Y van a pasar a tu ralón, me imagino, a la luz. Sí. Más elementos. Más elementos.